de la Universidad Nacional, que nos ha distinguido con este reconocimiento. La Facultad de Derecho, sin duda, y la Universidad Nacional siempre se han distinguido por su alto nivel académico, por su labor en la investigación, en este caso la investigación jurídica, y particularmente quiero subrayarlo el impulso que desde las aulas hacen de los derechos humanos y el anuncioso seguimiento de las resoluciones de nuestro alto tribunal, con análisis y crítica bajo el más riguroso método científico. Además, porque en el transcurso de casi 21 años de labor en la magistratura constitucional, la Universidad Nacional Autónoma de México siempre nos ha brindado un espacio, un foro, en el cual, y hablo también con su bella, señor ministro Silva, nos ha hecho sentir este sentimiento de pertenencia de lo más confortable, en un entorno siempre de amigos que propicie el diálogo, la reflexión jurídica, este diálogo y esta reflexión jurídica de lo más constructivo, fructífero, por lo que orgullosamente puedo decir que me siento y he sido siempre parte de esta comunidad universitaria. Más de 20 años de labor jurisdiccional, impulsando los derechos desde la Suprema Corte de Justicia y la Nación, implican muchos cambios, muchos casos en los que se ha discutido el alcance, la aplicación, el efecto, el impacto de los derechos. Un gran número de decisiones. Cuatro días a la semana, el ministro Silva Mesa y una servidora, durante todo ese tiempo, hemos discutido, junto con nuestros compañeros ministros y ministras, en sesiones de la sala sobre el pleno, amparos, contradicciones de tesis, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de quejas, recursos de reclamación, inconformidades y un sinnúmero de etcétera. Muchos casos. En los que cada uno encierra una historia de vida, de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica, de definición de competencias, pero especialmente de regularidad de los derechos, de constitucionalidad y de convencionalidad. En más de dos décadas como ministros de aquella nueva integración de la Suprema Corte, que tuvo su origen con la Reforma Constitucional en 1994, hemos transitado de un control en la regularidad de la norma fundamental, cuyo mecanismo era prácticamente el juicio de amparo, a un control integral y sistemático en el que los operadores jurídicos han tutelado los derechos, se ha ampliado el catálogo de los mismos. Hemos avanzado y construido un camino que va del control concentrado, exclusivo del Poder Judicial Federal, a un control difuso en el que los jueces del pueblo común son copartícipes de esta alta responsabilidad que implica la tutela de los derechos humanos, ya sea ejerciendo un control difuso de la Constitución con efecto de inaplicación de aquellas normas incompatibles con los valores y principios de la norma fundamental, o un control de convencionalidad, preservando el sentido y efecto de la protección que prevén las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México dispone. Hemos pasado de una protección individual con efectos en el caso concreto a un saneamiento sistémico de las normas a través de un control abstracto que es la acción de inconstitucionalidad. Hemos visto cómo se ha fortalecido la organización del Estado respecto al reparto competencial y cómo éste se hace efectivo por los causas jurisdiccionales propios de la controversia constitucional. Del mismo modo, el reconocimiento de órdenes jurídicos más allá de los tradicionales órdenes federales estatales, al reconocimiento y consolidación de órdenes jurídicos diferenciados como el orden jurídico constitucional entre el Distrito Federal, el orden jurídico municipal creados por la doctrina jurisprudencial. Especialmente hemos abierto los espacios públicos y ha generado en la Suprema Corte las condiciones para que se vaya logrando una mayor igualdad para la mujer. De lo cual, en estos casi 21 años, se ha acotado la brecha de acceso al empleo, a cargos públicos, el reconocimiento y respeto de las labores del hogar, la libertad reproductiva, la protección a la mujer a través de las vías penales, entre otras muchas acciones, todo ello en la labor cotidiana, en el día a día al interior del Tribunal Constitucional del Estado mexicano durante más de 20 años, que va de 1995 al 2015. Sin lugar a dudas, han sido difíciles las decisiones, complejas e incluso, a veces, polémicas. Puedo decir, con modestia pero a la vez con total orgullo, que dejaré la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la satisfacción del deber cumplido, con el honor de haber servido mi patria a la sociedad mexicana al poder aportar mucho o poco en la consolidación del México de los derechos, del México incluyente, que pretende dar una mayor igualdad, una mejor participación, una sociedad más justa, en la que las brechas de las desigualdades se reduzcan y todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades. Me retiro del alto tribunal con el sentimiento de dejar un sistema jurídico mexicano en el que la ciudadanía cree y respeta cada vez más. Y conforme se llegan a presentar a la Suprema Corte los conflictos constitucionales que acontecen, ya esta resuelve y determina produciendo una certeza plena del alcance, contenido, sentido y consecuencias de las normas. En esta aventura de vida que hemos recorrido, el señor ministro y yo, en la que he puesto y hemos puesto nuestro mejor esfuerzo, reconozco que la construcción y redificación de las instituciones jurídicas y políticas del México de hoy a las que me he referido no hubieran sido posibles, incluso impensables, sin la creación teórica, doctrinal y académica que se ha gestado desde esta labor académica, de esta facultad de Derecho, de esta investigación jurídica que ustedes, maestros y alumnos, han aportado. De forma muy especial, quiero referirme a dos pilares en los que descansa la regularidad constitucional y los derechos humanos actualmente. En primer lugar, quiero mencionar a mi entrañado, querido maestro, de quien sus enseñanzas fueron cada día en mis años de ministra una realidad en la aplicación a los casos concretos. Me refiero a mi Héctor Tixamudio, padre del Derecho Procesal Constitucional Mexicano. Y en segundo lugar, también me quiero referir a mi amigo, quien en un sinnúmero de aportaciones jurídicas aún nos acompaña, como dice mi compañero y hermano, el ministro Juan Silva Mesa, ya está en otra jurisdicción, a la cual seguramente muy pronto también estaremos ahí con él. en segundo lugar, a mi querido amigo, quien en un sinnúmero de aportaciones jurídicas aún nos acompaña con realidades que construyó en esa ingeniería constitucional, como le llamabas. Gracias a Jorge Cartizo Magrero. Estoy segura que habrá mucho por hacer en las décadas venideras, y mucho para lograr la consolidación y avance de México como un estado constitucional y social de derecho. Pero estoy segura que con la participación de mis compañeros, de mi compañera ministra, con la participación de cada uno de los juzgadores del Poder Judicial Federal y todos los poderes judiciales, de los juristas, de los académicos, de los estudiantes, de los investigadores, lograremos todos juntos aportes y soluciones que tendrán una repercusión real y favorable en el mejoramiento de la vida de las personas y en el ejercicio pleno de sus derechos. De eso estamos hablando cuando sabemos que hoy México cuenta con un auténtico tribunal constitucional. No me resta más que agradecer a mi Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cada uno de ustedes su presencia por tan emotivo homenaje. A mi querido amigo Juan Silva Mesa, por hacer de mi experiencia en la magistratura constitucional una odisea, en la que siempre conté con un amigo, con un consejero y con un aliado. Muchas gracias. 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 Gracias.